Esta idea de que hay que trabajar muchas horas para lograr algo importante es una idea de bajo valor que viene del ambiente laboral, donde las personas trabajan muchas horas por día, pero en realidad no logran cosas demasiado importantes, porque el trabajo mecánico no tiene valor. Por eso las inteligencias artificiales y las máquinas están reemplazando las tareas de bajo valor mecánicas de los humanos. Uno, no hay diferencia entre el estilo de vida y el negocio. Mi estilo de vida y mi negocio van de la mano. No es que yo trabajo para mi negocio y luego vivo. Yo todo lo que vivo tiene que ver con mi estilo de vida y todo mi estilo de vida es mi negocio. Cuando yo estoy en el gimnasio es mi negocio, porque para que la gente tenga confianza en mí, que yo soy una persona seria y que soy disciplinado, no solamente que lo tengo que demostrar, sino que también lo hago para mí porque yo soy disciplinado, porque yo soy el que no falla, porque es mi identidad. Yo hago las cosas por mi identidad, no por lo que quiero tener. La gente que no lo logra es porque hace las cosas por lo que quiere tener y no por lo que quiere tener.